...de informes, precisamente, dice esta noticia, pavor en Moncloa, tras el motín de Paiporta, Sánchez ordena salir a todos con la extrema derecha. O sea, sí, al pueblo de Paiporta, al pueblo valenciano, que les ha abandonado, que les tratas como basura, encima dices que sí es la extrema derecha, y luego los llaman marginales. Mira cómo se quedó su majestad de rey, nadie, no hizo nada, ni Mazón tampoco le pasó nada. Pero es que hay un dicho, las ratas son las primeras que abandonan el barco, señor Dalmón. Y luego ese informe de la policía, hablando de unas organizaciones de extrema derecha que no pintan nada de lo que pasó ayer. Ya es el colmo de los colmos. Además es que el problema, y me es muy duro hablar de esto, porque es que no se puede criminalizar desde las estructuras del poder, ya bien sea de un partido político que también es el origen de este informe llamado Partido Socialista, que a la postre y a la larga está siendo uno de los partidos más criminales de la historia de España, históricamente y en la actualidad, podría hablar mucho de ello, no es el momento, y desde la estructura del gobierno propiciada por este partido político y por esta ideología política, en este momento se busca criminalizar a un sector de la población que también es española, que también es española. Y los incidentes que ocurrieron, llamémosle incidentes, ¿a qué? A protestar directamente contra un presidente negligente, contra un presidente que no está haciendo absolutamente nada, protestar por los derechos y libertades fundamentales de los españoles, cuyo principal derecho es a la vida, principal derecho es a la vida que este gobierno está conculcando, protestar directamente contra él, echarlo fuera, decirle lo que pasa, incluso, ¿por qué no decirlo? Y no soy amigo de la violencia, pero si hay que decírselo dentro de un coche, evidentemente está en uso de los derechos y libertades fundamentales, cualquier español en uso y atribución de su libertad de expresión, en este momento. El rey aguantó, no soy monárquico, pero el rey y la reina aguantaron, bailaron con la más fea en este momento, repito, bailaron con la más fea, mientras el traidor huía, huía, además, junto con toda la parafernalia de sus escoltas y los coches blindados.